¿Pero qué pasa, señores? Gente, no es que tenga olvidada Venezuela. Es que... Lo primero, miradme lo que pasa. Hace unas semanas que me está pasando esto. No sé por qué coño no estoy suscrito al canal de Neutro, por ejemplo. Pero me pasa con más cantantes, ¿sabes? Que de repente entro a un tema para reaccionar y me sale que no estoy suscrito. No sé por qué, la verdad. Pero bueno, eso no es excusa. Sé que Big Soto ha sacado también un tema con Blazad y... Bueno, no sé. Pero sí, es verdad que estoy pendiente a sus redes. Sé que Neutro ha estado en Petare con Oriel, De La Ghetto, Big Soto. Sé que van a sacar un tremendo palo. Pero bueno, señores. Ya estamos aquí con el primer capítulo de este Apocalipsis 2. Neutro, Shor y Big Soto, Juego Seando. Supongo que el álbum... Hoy estamos a jueves. Este tema ha salido la medianoche del jueves. Pues supongo que saldrá el álbum completo el viernes. Que es siempre la fecha que salen todos los temas. Entonces yo supongo que saldrá el viernes, mañana. También supongo que saldrá la medianoche del viernes. O sea, a las 6 de la mañana aquí. ¿Qué os iba a decir? Otra cosa que os iba a decir. No he escuchado nada. O sea, no me ha saltado ningún spoiler en Instagram. Ni he buscado Neutro, Shor y para no ver sus historias ni nada. Otra cosa que también os voy a decir. Comenté ayer y un chico me respondió mi comentario exactamente esto. ¿Tú que eres español después de escuchar el Delivery de Neutro y el Flow que usa al principio? ¿No te parece similar al que usa Skinny Flex? Responde sinceridad. Yo le respondí que mañana lo veré en la reacción porque aún no lo había escuchado en ese momento. Ahora sí que sí, muchachos. Después de hacer este inciso, dejar un likeazo que yo vea que Venezuela está presente. Para que vea que queréis la reacción a todo el álbum. Si veo que hay mucho apoyo lo haré. Si veo que hay poco apoyo, pues me lo pensaré. Es broma. Siempre lo acabo haciendo porque es Nautruzori y Big Soto. Cállate. Vamos para allá. Es que estos hijos de puta... Va a ser un drill, creo. ¿Un drill o trap? No creo que sea drill porque tendré que diseñar mis huevos aquí en el vídeo y no quiero, la verdad. Da un poco de respeto. ¿Qué es esto? No sé, la verdad. Eso yo lo considero bastante drill, ¿eh? Yo lo considero bastante drill esto, ¿eh? Este va a ser el típico tema que Big Soto, 10 de 10. O sea, increíble Big Soto. Pero te va a entrar Nautruzori y me van a entrar ganas de cómerle la boca. Y no me apetece, la verdad. Por ahora no me está pareciendo la Skinny Flex, ¿eh? Y mira que he reaccionado a varias canciones de Skinny Flex. De hecho, he hablado con Skinny Flex y tal. O sea, lo cuento para que se veáis que siguen Skinny Flex, no me lo estoy inventando. No me parece. O sea, creo que Nautruzori ha seguido bastante su rollo. Pero lo ha... Lo ha hecho bien en el drill. O sea, es bastante neutro. Creo que no se ha copiado de nadie ni nada. Y no lo estoy haciendo para comerle los huevos a neutro. Que me da igual. Me ha gustado bastante. O sea, lo está haciendo como hay que hacerlo en el drill. O sea, no... No está haciendo algo nuevo, ¿sabes lo que te digo? Haces un drill, pues lo tienes que hacer así. Tal cual. Solo que Nautruzori es Nautruz. Y te lo sabe hacer de puta madre. Hijo de puta, no para, no para. Ya le ha cogido el turno. Ha cogido el rebufo. Y ya no se calla el hijo de la gran puta. Nautruz, basta. Ella dice que se está calentando. Dice que no para, que la siga matando. Que no importa si la estoy lastimando. Siempre quiso que se lo mete en un malandro. Mira el piquete con... En el que ando, uh. Putas y contrabando. Big Soto es Cucu en el caldo. Digito UG en el bando. Denunciando. Dios, qué bueno que es Big Soto también, hermano. Hermano, hijo de puta. Dios mío. ¡Topo! El videoclip está muy guapo, eh. Las cámaras rápidas esas. Me mola mucho. Me mola mucho. ¿Qué ponía ahí? Es que Nautruzori, tío, es muy de... De... ¿Cómo decirlo? De... De poner easter eggs en sus vídeos, ¿sabes? De repente, Taquilla es el nombre de uno de los temas del álbum, ¿sabes? Cosas así raras. Es muy de buscarle... Sí. Me gusta mucho, en verdad. La mía de ti no sé, no. Sigo joseando. En lo mío yo estoy invirtiendo. La cuenta se está multiplicando. Y más yo no en la calle mordiendo. Ahora te digo, quiero algo más de Big Soto, eh. Y sé que me lo va a dar. ¿Me entiendes? Pero bueno, por ahora está haciendo el estribillo, tal. Calma, long. Pero... Preparaos. Se entra. Con esta carita de sonriente que parece que... Que no ha roto un plato en su vida, ¿no? Pues... Lo va a romper ahora. No me hable de ser real. No me hable de ser real. ¿Cabeis ahí en otro? En otro viendo porno, gente. Mirad. Tú te crees. Tú estás pegando, maní, maquiao. Qué bueno que es el puto Big Soto de mierda. ¿Pero qué coño es eso, gente? Esa es puto invietil. Hijo de puta. Esa es. Hostia. Eh... Qué bien que estos dos representen Venezuela, eh, gente. Es que... Me cago en su puta madre. Velocidad como deportivo. Estamos activos. 24-7. Todas las baby quieren que sea su daddy. Tengo de Palermo. Tengo de Cali. Huelo a Carolina Herrera con Mari. Ella quiere que... Todas quieren que yo sea su daddy. Tengo de Palermo. Tengo de Cali. Dios. Tengo de Palermo. 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 los vídeos o sea no es que yo no monetice es que el rimas te lo bloquea y nadie puede ver los vídeos lo siento hostia que buen final loco que buen final loco en otro me he dado cuenta que en otro o sea aparte de darle el flow sabes tanto que él siempre sale siempre le gusta darle su cantico sabes me gusta para hacer el primer capítulo nada más es como el primer capítulo es como el trailer del cap de apocalipsis 2 como mirar esto es lo que se va a venir y bueno me ha gustado bastante señores le pongo mi 10 la verdad espero que os haya gustado muchachos dejar un laicazo suscribiros activar la gambana seguir ministra arroba dukin mi nombre es edu nos vemos en la próxima peace